Estamos grabando la escena del primer beso en el río, en las piedras, y no, yo no podía de la risa porque, claro, la piedra súper incómoda y yo tenía que estar hablándola a ella, claro, yo mi postura, pues, de no sé qué, señora Ana, pero entonces yo no me quería, yo, claro, yo estaba reincómodo porque tenía la piedra, la tenía, estaba metida allá, y yo así, yo con ese ojo así chiquito, y entonces le digo yo a Paola, me voy a sentar derecho, y claro, me siento derecho, entonces quedé, fue así, me dijo Paola, por favor, siéntate jorobado. Que pareces un loco. No, es que parecía un bailarín, bueno, yo siempre le digo. Joaquín Cortés es el bailarín. Es que él siempre parece bailarín de ballet, todo perfectamente sentado, parado. Entonces nos decidí hacer la escena así encormado porque imagínate uno allá, señora Ana. No, y además le decía, parecemos. Sí, preferible la piedra allá adentro, y yo dije, no, ya aquí, pues, madres, igual esto, cuántas veces hay que repetirle, pues, y ay. Y yo les decía, parecemos haciendo un comercial de cocobarela. De jabón, lavando ropa, lavando ropa en el río. En el río.